Saludos a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Hoy estamos en la fiquita porque nos toca seguir desbrozando un poquito más. Os voy a enseñar los últimos resultados de todo el trabajazo que se pegó Jesús en el anterior vídeo. Bueno, en el último vídeo que hicimos respecto a esto del desbroce. Y nada, vamos a seguir desbrozando. Os voy a explicar la otra parte de la finquita en la que se va a poner en el día de hoy Jesús a quitar toda la hierba alta. Ya toda esta zona de aquí, de delante de la casa, está completamente desbrozada, incluso por aquí, como podéis comprobar. Por la parte de los cerezos, de los arbolillos frutales que tenemos también, ya está completamente desbrozada. Una vez que está desbrozada parece muchísimo más grande. Es alucinante. Y mirad. Esto fue lo último que hizo Jesús en el último vídeo que estuvo desbrozando. Hizo de este árbol para acá todo esto, hasta donde veis el corte de la hierba alta. Todo esto. Y por aquí también. Ya se lo ha acabado entero. Aquí lo que hizo fue una especie de cortafuegos. Yo creo que esta parte ya no la va a desbrozar porque ya no corre tanto peligro porque es que mirad el pedazo de hueco que se hizo. Con este cortafuegos ya, yo creo que ya tendríamos suficiente para evitar los incendios que estamos teniendo por la zona. Y luego esta zona de aquí, pues bueno, pues más adelante si vemos que tenemos tiempo y paciencia, también la haremos. Pero vamos, yo creo que eso, que con la distancia que hay ya de aquí al corte que hizo por ahí. Porque por fuera de la valla también el último día estuvo desbrozando. Y también hay un, no sé si habrá un metro y medio de cortafuegos. Y luego por otro lado, no sé si se puede apreciar en cámara, por este lado de aquí está súper verde. Así que yo creo que entre esa hierbecilla verde más este cortafuegos que se hizo bastante grande, yo creo que ya no vamos a tener problemas con los incendios. ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltaría aquí el otro lado de la finquita. Que bueno, es más pequeño que este lado. Y igual faltaría pues eso, de hacerle un cortafuegos o si no, quitar completamente, desbrozar completamente la hierba alta de ese lado. Así que nada, nos vamos a ir directos para allá y os voy a dejar con Jesús y con el desbroce para ver cómo avanzamos en el día de hoy. Hoy nos hemos levantado bastante prontito porque estos días está haciendo muchísimo calor. Sobre todo aquí en Extremadura, la ola de calor esta que ha venido ha sido la, ha sido donde más está afectando, bueno, es donde más está afectando estos días. Así que estamos asaditos, estamos como los pollitos asados, intentando sobrevivir como podemos. Así que por eso hoy hemos decidido levantarnos tempranito. Jesús ya estaba de vacaciones y yo también ya no tenía mucho trabajillo de diseño. Así que hemos dicho, vámonos temprano, antes de que salga muy, antes de que se ponga mucho el sol. Y a ver si nos da tiempo con la fresca de la mañana avanzar un poquito en la finca porque es que por la tarde es imposible. Incluso estando aquí a las 7 de la tarde, que ya supuestamente el sol está bastante bajito, sigue haciendo un calor de locura. ¿Qué pasa gente? Lleváis tiempo sin verme, eh. Me cago, ¿verdad? Si es que no paro con el trabajo, entre unas cosas y otras. Voy a ver si debrozo un poquillo más todo esto. Por lo menos dejar limpiar esta zonilla de por aquí. Así que nada. Voy a ponerme al día, a ver si me lo finiquito. Vamos a ver, vamos a ver si en estas horitas puede avanzar un poquito. Mirad las vaquitas, ya se están trasladando de sitio. Estas todo lo que hacen todas las mañanas es desplazarse desde por allí, que hay un río. Se hacen todo el recorrido y se van luego por allí atrás, que hay unos árboles bastante grandes y hay una sombra bastante amplia. Y se tumban allí. Todas las mañanas que pasamos por aquí las vemos tumbadas en aquel lado de allí. Y los animales son listos. Mira, ahora mismo están todas resguardadas debajo de la sombra. Anda que no saben los bichillos. Mira, ahora mismo están todas las mañanas que pasamos por aquí. Mira, ahora mismo están todas las mañanas que pasamos por aquí. Mira, ahora mismo están todas las mañanas que pasamos por aquí. Mira, ahora mismo están todas las mañanas que pasamos por aquí. Bueno, gente, ya hemos acabado por hoy. Las dos baterías de la desplazadora ya se nos han terminado y por otro lado el sol ya está que pega de muerte. No sé si se me nota en la cara que estoy más roja que un tomate. Os voy a enseñar los resultados Jesús está quitando los últimos alambres que se va encontrando por ahí de la valla antigua que tenía la finca. Que hay que seguir limpiando. Y mira que hemos quitado un montón, pero hay algunos trocitos por ahí sueltos que hay que seguir limpiando. Así que bueno, os voy a enseñar los resultados de la paliza que se ha dado esta mañana Jesús un poquito más de cerca. Y nada, ya nos despedimos de vosotros. ¡Vamos, gente! Y estoy recogiendo rastrojos de hierro que hay por ahí de la antigua valla. El que algo quiere, algo le cuesta. Poco a poco se van haciendo las cosas. ¡Madre mía! Ya va tomando forma, por lo menos se va limpiando un poquillo la finca. Sí. Y luego lo más importante de todo, esto en cuanto vengan las lluvias, para septiembre, por ahí, se queda todo, una pradera verdecita, verdecita, como si hubiéramos puesto césped. Así que nada. Sí, esto es lo bueno de la finquita, en cuanto llueve un poquito se pone súper verde. Lo que pasa es que estamos pasando una semana de calor extremo. Dicen de gimnasio. Para la finca, para la finca todo el mundo, ya. ¡Madre mía! Como siga así Jesús, le vais a ver figurín dentro de poco. Un poquito... nada, ¿eh? De aquí a bien poquito tenéis un mazado en el canal. ¡Qué creído es! Aunque parece que no. ¿Eh? Suelta mano. Ya está por aquí, dando por saco. Pues os voy a enseñar los resultados más de cerca. Uno solo puede ser creído si es verdad. ¡Qué! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Os voy a enseñar los resultados más de cerca para que los veáis y veáis como se está quedando ya la finquita de limpita. Mirad, ya todo esto se lo ha hecho Jesús. Mirad cómo ha quedado. Ha llegado hasta los olivos centenarios y por aquí ya se ve el corte de todo lo que se ha hecho. Quedaría ese trocito de ahí, pero vamos, ya con el cortafuegos que ha hecho por aquí también, ya no nos tenemos que preocupar tanto. Queda poquito, queda poquito ya para quitar toda la hierba alta. En realidad queda este trozo, bueno, sin contar todo lo de arriba, pero bueno, lo de arriba tampoco es muy preocupante porque hay mucho árbol y hay mucha sombra. Entonces por ahí arriba no está tan seco. Por aquí abajo es donde más, como hay praderas tan amplias, sin tanto árbol, pues aquí sí se nota un poquito que está un poquito más seco. Así que solo quedaría este trocito de aquí para que la parte delantera de la finca se quedara completamente limpia y aquel trocito de allí. Pero como os digo, aquel trozo dependerá de la paciencia y el tiempo y la dedicación que queramos ponerle. Así que nada, gente, ya habéis visto cómo va quedando la finquita de limpia. Allí están todos los postes viejos de la antigua valla. Fijaos todos los que había y algunos que se han deshecho, algunos trozos que siguen habiendo por ahí tirados igual que los alambres. Así que nada, gentecilla, ya nos despedimos de vosotros. Me despido también por parte de Jesús que se ha ido a dejar algunas cositas a la nave. Nos despedimos y nos vamos a no sé ni qué hora es. Bueno, todavía nos queda una horita para comer, pero bueno, tenemos que hacer cositas en casa. Tenemos que ir a comprar también la comida del pollito, que como os comenté en el anterior vídeo, ya no nos queda comida del pollito. Así que vamos a ir a comprar la comida y bueno, algunas cositas más. ¡Madre mía, qué calor! Espero que por vuestra zona no estéis haciendo tanto calor por aquí, que estéis disfrutando del veranito, los puñeteros mosquitos que se quieren meter siempre en los ojos. Eso, espero que estéis disfrutando del veranito, de las vacaciones en los cuales estéis en vacaciones. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. De ser así no olvidaros darle un me gusta y por otro lado os deseo que paséis un feliz día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciaíto! ¡Ciaíto!